Buenas, les voy a compartir un poema de Pablo Neruda, se llama Oda a la alcachofa. La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero, erecta, construyó una pequeña cúpula, se mantuvo impermeable bajo sus escamas, a su lado los vegetales locos se encresparon, se hicieron zarcillos, espadañas, bulbos conmovedores, en el subsuelo durmió la zanahoria de bigotes rojos, la viña resecó los salmientos por donde sube el vino, la col se dedicó a probar cefaldas, el orégano a perfumar el mundo y la dulce alcachofa allí en el huerto, vestida de guerrero, bruñida como una granada orgullosa, y un día una con otra en grandes cestos de mimbre, camino por el mercado a realizar su sueño, la milicia. En hilera nunca fue tan marcial como en la feria, los hombres entre las legumbres con sus camisas blancas eran mariscales de las alcachofas, las filas apretadas, las voces de comando y la detonación de una caja que cae. Pero entonces viene María, con su cesto escoge una alcachofa, no le teme, la examina, la observa contra la luz como si fuera un huevo, la compra, la confunde en su bolsa con un par de zapatos, como un repollo y una botella de vinagre, hasta que entrando a la cocina la sumerge en la olla. Así termina en paz esta carrera del vegetal armado que se llama alcachofa. Luego escama por escama desvestimos la delicia y comemos la pacífica pasta de su corazón verde.